hola soy Lorenzo de atareado.es y te doy la bienvenida a historias de un pitónico y te estarás preguntando pero ahora que me va a contar este hombre si no tenía bastante ya con las píldoras pitónicas ahora a qué nos enfrentamos dónde quiere ir esta persona bueno pues efectivamente esto es un poco la continuación de las píldoras pitónicas y es que durante este tiempo he visto que con las píldoras pitónicas no tenemos suficiente y no solamente esto sino que además no tienen el calado que yo esperaba pero voy a continuar con ellas y voy a continuar con ellas por lo que te voy a contar a continuación al revisar un poco las estadísticas de las píldoras pitónicas pues me he dado cuenta que no tienen esa aceptación que yo esperaba evidentemente que cada uno tiene sus expectativas y luego cuando alguien ve determinado vídeo pues puede ser que esas expectativas se vean cumplidas o no en mi caso yo tenía unas expectativas muy altas demasiado altas quizá porque es cierto que vas a poder encontrar tutoriales de python a patadas ya sea en youtube o en cualquier otra parte de internet pero voy a continuar con las píldoras pitónicas porque creo que son una base para precisamente esto que te voy a contar hoy las historias de un pitónico y es que creo que lo que me falta para completar las píldoras pitónicas son casos reales porque cierto es que es muy bonito es muy interesante que alguien te cuente la parte teórica del fundamento de una clase en python como crear una clase que son las los métodos que son las propiedades en fin todo eso está muy bien incluso que te pongan un ejemplo pero todo esto al final se queda un poco en agua de borrajas y digo que se queda en agua de borrajas porque tú lo que quieres ver es directamente ponerte en acción ver un resultado pues si lo que quieres es implementar esa aplicación de notas pues quieres verla materializada cuanto antes no quieres ver a alguien que te cuente los fundamentos de las clases en python porque realmente pues eso no es lo que a ti te interesa aunque para mí es algo fundamental ojo una cosa no quita la otra así que a raíz de esto y durante estos últimos meses he estado dándole vueltas a la cabeza a todo esto de las píldoras pitónicas lo he estado madurando y he llegado a la conclusión de varios proyectos que he lanzado un poco en paralelo y entre los que se encuentra precisamente historias de un pitónico y qué consiste de esto de las historias de un pitónico bueno pues las historias de un pitónico no son ni más ni menos que proyectos llevados a la realidad proyectos puestos en tierra proyectos que quiero hacer yo proyectos que van a ser para mí aunque van a estar compartidos contigo en el sentido de que es un proyecto que yo voy a iniciar en el que yo voy a poner unas bases pero en las que probablemente tú me ayudes en el sentido de que indiques hacia dónde quieres que vayamos por un lado y luego por otro lado también participes en el hecho de que tú crees también este proyecto porque el objetivo de lo del diario de un pitónico es que desde el principio desde el primer día desde que pongamos las bases de esto tú puedas hacer ya cosas y esto yo creo que es fundamental así y para facilitarte al máximo las cosas todo el código que vas a ver aquí lo voy a tener disponible o lo vas a tener disponible mejor dicho en github en concreto en github barra atareado y en concreto en cada uno de los proyectos que vamos a iniciar en esto de historias de un pitónico también te quiero decir que esto de las historias de un pitónico van a ser un poco pues pequeños proyectos que me interesan a mí que me interesan poner en marcha a mí y además tendrán determinadas peculiaridades en tanto en cuanto pues probablemente no utilicen los módulos estándar sino que utilicen otros módulos otros otras herramientas para ponerlas en marcha simplemente porque yo quiero que profundizar en esto y por eso en este sentido pues van a ser un tanto diferentes así la primera de las píldoras pitónicas va a ser precisamente un asistente virtual en telegram y esto te voy a contar un poco más adelante pero así ya lo puedes encontrar directamente en github en el sentido de que simplemente si vas a github.com barra atareado barra asistente ahí vas a encontrar el código actualmente de los cinco primeros capítulos más o menos luego ya veremos cómo vaya pero van a ser así lo siguiente que te estarás preguntando es muy bien ya sé lo que vas a hacer ya sé cómo va a ir esto ya sé de qué va esto de el diario o las historias de un pitónico pero cómo lo puedo seguir bueno lo puedes seguir en cualquier entorno que quieras en cualquier idea que quieras no tienes que hacerlo en neobim yo lo voy a hacer en neobim porque es el que estoy utilizando actualmente aunque algunos capítulos probablemente los haga en paycharm de hecho en el canal de youtube puedes encontrar un enlace o un vídeo dedicado a paycharm y cómo funciona pero tú lo puedes hacer en el que quieras ya sea paycharm visual studio code neobim como tú quieras y en este mismo sentido también te voy a decir otra cosa fundamental y es que yo te recomiendo que utilices paycharm pero utiliza que tú quieras luego dicho esto y como te decía anteriormente y para poner un poco las bases de todo esto te estarás preguntando y cuál va a ser el primero de esos proyectos bueno ya te lo he adelantado un poco el primero de los proyectos el primero de las historias de un pitónico va a ser un asistente virtual en telegram un asistente virtual en telegram que nos va a permitir pues tener nuestro propio bot en telegram que consiga hacer todo lo que nosotros queramos y por esto y justo en este momento te pido tu ayuda porque yo sí que ya le he dado de algunas funcionalidades muy básicas pero necesito tu ayuda en el sentido de que me digas qué es lo que te gustaría que hiciera ese bot yo lo voy a ir programando lo voy a ir programando con las necesidades que vayamos viendo algunas como te digo ya están programadas otras ya las tengo aquí pero todavía no las he materializado y otras que tienen que venir pero bueno no le quiero poner así que si quieres dejarme tu idea de qué te gustaría que hiciera el bot simplemente vas a tareao punto es barra que y lo dejas allí no tienes que dejar ni tu nombre no tienes que dejar nada más que eso el nombre es opcional ya puede ser tu nombre tu correo electrónico tú cómo se llama tu nick de telegram eso es completamente opcional como si no pones nada y luego exactamente debajo pues lo que quieras decirme vale dicho esto cómo va a ir esto del asistente virtual bueno no te creas que no he estado dándole muchas vueltas a esto del asistente virtual en telegram porque uno de los grandes hándicap que tiene para mí era el tema de los webhook si no sabes lo que es un webhook para que te hagas una rápida idea se trata de que cada vez que se produce cualquier movimiento en un canal de telegram donde tienes tu bot se manda un se hace una llamada a una dirección y esa dirección es precisamente tu webhook con lo cual ese webhook esa dirección la tienes que poner tú visible desde internet esto por supuesto es un verdadero problema y digo que es un verdadero problema porque para eso lo que tienes que tener es expuesta una dirección a internet y claro ahí pues no quería hacerlo porque básicamente no todos tenemos un vps no todos tenemos un servidor directamente expuesto a internet entonces cómo resolver esto bueno telegram te da otra opción muy interesante para hacer esto que se llama get updates es un método que lo que te permite es estar continuamente preguntándole a telegram si hay alguna actualización y si hay alguna actualización lo que hace es pues ejecutar unos comandos y me voy a basar precisamente en ese método para realizar nuestro bot de manera que ese bot no va a tener que no va a tener que tener que estar accesible desde internet es más lo puedes tener en una raspberry en esa raspberry que tienes metida en el cajón la puedes sacar del cajón la puedes conectar y puedes poner ahí el bot porque ese bot va a estar funcionando permanentemente y te puede informar te puede avisar te puede hacer lo que tú quieras ya te digo que en atareado punto es barra que me puedes dejar pues todo lo que consideres para poner esto en marcha qué cosas puede hacer ese bot en telegram pues yo le he puesto por ahora dos una que te diga la hora ya sé que es una tontería pero era un primer paso y otra que te diga la situación meteorológica de o sea sí exactamente la situación meteorológica de una ubicación y tú sabes que en telegram le puedes poner una ubicación le puedes mandar a telegram una ubicación pues si le mandas la ubicación a telegram él te va a decir qué situación meteorológica ya sé que son dos funcionalidades muy básicas y que bueno puede ser que no tengan ningún tipo de utilidad para ti pero me han permitido dar las estructuras básicas para poder ir construyendo poco a poco ese bot y que veas las posibles integraciones que tiene esto ya te puedes imaginar que va a ser empezar y no parar y sigo cómo funciona todo esto evidentemente si yo pusiera el código final de todo pues no podría seguir el tutorial incluso si te incorporas en la en el capítulo tercero de esta historia de esta historia de un pitónico en el capítulo tercero del asistente pues te habrás perdido los dos primeros bueno pues lo que estoy haciendo es hacerlo por etiquetas estoy utilizando etiquetas en git y te voy a mostrar un poco cómo funciona para que te hagas una idea de cómo va esto vale entonces lo primero me voy a ir a mi directorio a un directorio que tengo por aquí es más creo que lo voy a hacer de otra manera me voy a un tú me voy a acetas unboxes run cd ubuntu run jads perdón ya run vale ahora estoy en un sandbox a ver si tengo aquí git vale estoy instalando git porque no lo tengo aquí instalado lo que he hecho ha sido abrirme un docker para que veas todo lo que estoy haciendo y que veas que se hace todo en el instante y así no hay ningún problema me voy a crear aquí un directorio que lo voy a llamar sandbox que es donde voy a hacer las cosas sandbox y aquí dentro del sandbox lo que voy a hacer es clonar el repositorio glitclone https 2.2 puntos github.com barra atareado barra asistente que es como te he dicho que es que se llama vale ya lo tengo y ahora hago ejecutó un git tag menos l perdón si me voy a asistente y algo ahora sí que estoy en el asistentes si hago un git tag menos l verás que ahora mismo hay cinco etiquetas cinco tags si hago un git checkout uno lo que me lo que te encontrarás es que bueno tú no lo ves ahora pero si hacemos un git log verás que estoy en el primer commit he ido al primero si ahora hago un git checkout 2 y hago un git log verás que ya estoy en un segundo tag fíjate que aquí estoy en el tag 2 y aquí ya si hacemos un ls menos la verás que hay más cosas verás que ahora está el docker file es decir hemos ido avanzando si a partir de aquí por ejemplo si nos vamos al último tag para irnos al último tag simplemente podemos hacer git checkout main ls menos la vale aquí tienes verás que aquí ya hay muchas cosas ahora mismo lo que podemos hacer es un git switch menos c y podemos decirle 5 porque esta es la bis 5 bis y ahora ya nos encontramos en un nuevo branch que es el branch 5 bis este branch deriva de la etiqueta 5 es decir a partir de aquí nosotros podemos hacer nuestras cosas con nuestro proyecto y esto es un poco más o menos cómo vamos a funcionar ya has visto que yo lo que he hecho ha sido arrancarlo directamente en un contenedor docker para que veas que todo lo que estoy haciendo se puede hacer exactamente igual que no vas a tener ningún problema yo lo he hecho en ubuntu pero tú lo puedes hacer en la distribución que estés utilizando es más si quieres que lo hagan una distribución concreta siempre que vaya que siempre que sea posible pues intentaré hacerlo también para que veas que no hay ningún problema o es más si tienes algún problema haciéndolo en alguna distribución me dices y lo probaremos y nada más esto es lo que te quería contar simplemente la introducción a historias de un pitónico simplemente como ves esta primera historia la primera historia que vamos a tratar va a ser un asistente virtual en telegram y recordarte que lo que tienes que hacer es ir a atareado punto es barra que y dejarme exactamente qué es lo que te gustaría que hiciera el voto yo te dejo allí un par de opciones pero tú pon todas las que quieras y ya iremos viendo cómo se desarrolla así que nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego adiós